Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a una nueva guía. Hoy os voy a enseñar cómo hacer un equipo de bursteo y creo que os va a servir de muchísima la utilidad que os traiga la guía del Ninja Road. No os preocupéis, os la voy a traer, sabéis que ese tipo de contenido lo traigo siempre, ya sean guías de Ninja Road o de Super Impact. Las de Merchandise Mission hace muchísimo que no las traigo, pero ahora que se van a empezar a ver, o esperemos, se van a empezar a ver esas misiones de condiciones de victoria de categorías, voy a empezar a traerlas de nuevo porque creo que le da un soplo de aire fresco al juego. Y le da muchísima más variedad. Hacer una composición de equipo basada en con hoja no es lo mismo que hacer lo que llevamos haciendo todo el juego, que es hacer un equipo de un elemento en particular y utilizarlo. Con lo cual, empezar a traer más guías de este estilo, sobre todo ahora, pero en este caso el Ninja Road se va a retrasar al menos un día más. Lo siento porque debería haberlo subido ya, salió el martes, estamos a domingo y aún no lo he subido, pero sabéis que no me especializo en guías. A partir de ahora, tengo más ganas de probarlo de nuevo con esas categorías que supuestamente van a introducir. Pero sigo prefiriendo otro tipo de contenido. Análisis, opiniones, teorías, ese tipo de cosas. Me gustan muchísimo más, ya sea información de las cosas nuevas que acaban de salir. Y las guías siempre me ha parecido algo muy arbitrario. Es decir, yo os traigo una guía con el equipo que a mí me parece mejor, o con un equipo que, bueno, ya sabéis que tengo la manía de intentar no utilizar las unidades más novedosas para traeros las guías. Que esto es algo que incluso puede ser contraproducente, porque yo os traigo un equipo con unidades más viejas, que a lo mejor tienen ya un par de años, y es posible que muchos de vosotros no tengáis esas unidades y que tengáis unidades más novedosas. Con lo cual, pues eso, es contraproducente, las cosas como son. Y creo que no es un formato que me termine de convencer, porque de nuevo yo os traigo un equipo y vosotros podéis utilizarlo o no. Con lo cual, bueno, siempre os lo he recomendado, si queréis una guía nada más acaba de salir, id a YouTube, escribid guía de no sé qué y filtráis por fecha. Una vez filtráis por fecha, buscáis el último y ya está. Y buscad los equipos que más os interesen. De nuevo, no os preocupéis, yo os subiré mi guía de Ninja Road. De hecho, os lo enseño ahora mismo, el equipo que estoy utilizando para este Ninja Road, que sería este, que es el que os voy a enseñar cómo se buildea un equipo de este estilo. Y este para, obviamente, el resto del Ninja Road, además del mapa, el equipo de entrenamiento, junto con la unidad que está boosteada en cuanto a la consecución de monedas. Que recordad que nos dan dos por las monedas que conseguimos normalmente si utilizamos a este Naruto en el equipo. Obviamente se agradece muchísimo. Como siempre, podéis utilizar tres equipos del Ninja Road, es lo más óptimo. Si no os podéis pasar el Ninja Road con dos equipos, sacrificad el equipo de farmeo de experiencia y poned otro equipo que sea top, es lo que hay. Pero bueno, este serían mis equipos. Si queréis, copiadlo e intentadlo adelante. Los Ninja Road, normalmente, cuando tienes una box tan avanzada como la mía en este caso, no suelen tener muchísima dificultad. Sea por A o por B, te la vas a pasar. Y ya lo de pasárselo en menos de 100 turnos, pues es algo secundario. Porque pasártelo te da 27 perlas y pasártelo en menos de 100 turnos te da tres más. Esas tres, obviamente comparadas con las 27, no tienen absolutamente nada que hacer. Pero como os mencionaba, yo os voy a enseñar a hacer hoy un equipo de boosteo. El boosteo es básicamente hacer que una unidad pueda hacer el máximo daño posible contra cualquier unidad. Así que vamos a explicar un par de variantes. Sí que es cierto que esta unidad y esta unidad siempre van a estar activas en este equipo. Y tiene un par de variaciones. Es decir, estas dos unidades son insustituibles más que por otras dos. Que sería Gengo, un personaje que es free to play y que es un personaje de Impact, de los Impact anteriores. que es un personaje de... Muchos a lo mejor no suena el nombre, pero es un personaje de esto, ¿cómo se llama? Del Shikamaru Gaiden. Una novela de Shikamaru que apareció justo después de que terminó Naruto Shippuden. Que es un personaje que permite boostear el porcentaje de ataque de las unidades a las que buffa, ¿vale? Y es que estas unidades son boosters. Son unidades que van a aplicar un porcentaje de ataque extra en las unidades a las que estemos buffando, vaya. En este caso, con Naruto, con el Jutsu, si nos ponemos en el personaje de Naruto, veremos que con el Jutsu vamos a dar un 25% extra de daño a una unidad. O en este caso a todas las que golpee, pero bueno, normalmente va a ser a una unidad. Y va a tener ese 25% extra de ataque durante 7 turnos. ¿Qué es lo que pasa? Que sabéis que los turnos en Naruto Blazing funcionan de pasa el siguiente turno, se quedarían 6. Pasa el siguiente turno, quedarían 5. Pero vuelve aquí, puedes volver a tirar el Jutsu, porque bueno, como veréis mañana en la estrategia, lo que haces es cargar la ultimate y tirar en vez de la ultimate 2 Jutsus. Entonces tiras Jutsu y tiene 6, 5, 4, vuelves a tirar el Jutsu y se pone en 7 más 4, que son 11. Y a partir de ahí volvería a contar 10, 9, 8 y luego obviamente utilizaríamos el resto de unidades, que serían en este caso el Naruto del Phantom Castle, que espero que lo tengáis todos, porque el Phantom Castle anterior nos proporcionó a este Naruto para boostear, porque este es el mejor booster del juego, y es que con la ultimate va a dar un 100% extra de daño a un aliado durante un turno. Además le va a dar uno de chakra, pero bueno, esto suele ser más secundario, porque el coste de chakra de esta ultimate es de 14, entonces por norma general nuestros aliados van a tener la ultimate antes que este Naruto. Pero bueno, ¿por qué es tan interesante este Naruto? Porque como os he mencionado, boostea directamente un 100%. Esto puede hacer que en lugar de tener dos personajes que boosteen, directamente boosteemos con este únicamente a un 100% y podamos tener otro tipo de unidades aquí que nos permitan cambiar el elemento del rival. Esto es algo que veremos un poquito más adelante, aunque en esta composición de equipos sinceramente yo creo que no es tan óptimo. Luego os explicaré dónde creo yo que tienen que ir las unidades que cambian los elementos, pero estas dos unidades, ya sean esta y esta, o ese Gengo que os mencionaba, o el Obito Kid, que también es una carta que me flipa, que también es una unidad que con la ultimate puede boostear al ataque de unidades adyacentes, estas tienen que estar sí o sí, porque el objetivo es aumentar el ataque de cualquiera de nuestras unidades, que normalmente siempre va a ser la carta que más pegue de cada elemento, que ahora os diré a mi opinión, siempre, a mi opinión, cuál es la que creo que más pega de cada elemento, aunque bueno, esto realmente de opiniones no debería ser, debería ser calcular, pero bueno, yo no me voy a poner a calcular todas las unidades para ver quién hace más daño, creo que no me voy a equivocar igualmente. Y el objetivo de este equipo sería que este y este pusiesen a este personaje al 150 de boost, que es el máximo, no intentéis boostear más porque no se puede, el máximo de boosteo es de 150. Y esto es algo que hay mucha gente que no lo sabe o que hasta hace poquito sé que hay mucha gente que no lo sabía, que es que si tú boosteas en un 25% durante 7 turnos, lo que haces es poner ese 25%, pero si encima pones otro 25%, no tienes un 25% durante más turnos, sino que tienes ese 25% que habías puesto antes, más otro 25% llegando a ese 50%, más los turnos. Y eso es muy bueno porque nos permite hacer con este Naruto 25%, volvemos a tirar el Jutsu 50% y con este Naruto boosteamos de nuevo y tiramos la ultimate, que aumenta un turno y un 100%, haciendo que este personaje o el personaje que estemos boosteando, en este caso este Ubitos X-Path, pase a tener 150% de boost boosteo durante los turnos que le queden, porque obviamente vamos a poner 7 y 7-14 y 1-15, perderemos ahí unos cuantos turnos, se quedará en 8, 7 turnos de 150% de boosteo de ataque. Una vez ya tengamos esa setup hecha, el resto es totalmente composición de support, simplemente tenemos que llevar una unidad que con su field skill, que recordad la field skill, es cuando los personajes están en el campo, están todos en el campo, porque bueno, está la fila principal, la fila de arriba, que ahí sería la de Naruto Dual, Naruto del Phantom Castle y Obito Six Path, y la fila de abajo, ¿vale? La fila de arriba se beneficia de las field skills, de las skills de campo, y es en este caso que esta unidad, por ejemplo, esté cerca de esta y le beneficie. En este caso estamos llevando a este Kakashi, que es el mejor, bueno, la mejor unidad que aumenta el daño de unidades skill en cuanto a field skill. Es decir, si este Kakashi está cerca de este Obito, vamos a hacer que tenga hasta 500 de ataque extra. Este Kakashi es una unidad de Blazing Bass, no es una unidad de PvE, pero bueno, si la tenéis, obviamente se agradece, es una unidad increíble. Como os mencionaba, pues va a sumar 500 de ataque a nuestro Obito Six Path. Y además, tenemos otra unidad que bueno, estoy llevando esta porque la tengo como coleccionismo, pero tendríais que simplemente ir a la wiki de Naruto Blazing y poner skill attack boost o boost skill attacks, ¿vale? Y en este caso, boostea el ataque en 400. Si llevásemos a este Madara en 6 estrellas, en vez de en 400 sería en 500. Ya de por sí, con estas dos unidades, le estamos dando a mi Obito Six Path 900 más de ataque. 900 más de ataque. Es una auténtica sobrada. Está en 1920 y se va a poner en 2820. Muchísimo. Y eso, sumándolo a que tiene un por 30 de multiplicador, con este dupe que tenemos por aquí, llega unas hostias increíbles. O sea, por 30 por 2820 es muchísimo daño, obviamente. Así que sin más, esta sería básicamente la setup que nos vamos a utilizar. Esta ya sería, es lo único que tendría que explicar realmente, que es que están los personajes que aumentan el porcentaje de daño de una unidad y los personajes que aumentan el ataque, el ataque pase, que serían estos dos. Obviamente, ahora os explicaré cuáles son los mejores de cada elemento. Y por último, queda esta unidad de por aquí, que es el Naruto Dual. Yo llevo Naruto Dual porque es la unidad que tengo, que es la que mejor me permite hacer esto. Ya a día de hoy hay muchas unidades, incluso hay algunas free to play, que utilizan esta mecánica. Que es que este Naruto, cuando tira el jutsu, va a dejar un debuffo en el rival. Ese debuffo va a hacer que reciba un 30% de daño extra del elemento débil. Es decir, si es body, va a recibir un 30% de daño extra del elemento skill. Si es heart, del elemento body. Y así sucesivamente. O vamos con el resto de elementos. Entonces, este Naruto es una unidad muy buena que podemos utilizar si el rival ya es del elemento que queremos golpear con un equipo skill. Es decir, si vamos a golpear con skill y el enemigo ya es body, perfecto. Vamos a llevar a este Naruto, que también podemos llevar al de Hidara. Al de Hidara nuevo que salió hace relativamente poco, que hace exactamente lo mismo. Aunque juraría que era con la ultimate. Pero bueno, eso es cuestión de ir mirando unidad por unidad. Que hace que vaya a recibir ese extra de daño. El máximo que aplica un personaje a la vez es de un 30%. Y creo que el máximo que se puede aplicar es de un 45% en total. Pero bueno, esto ya repito, es demasiados números y da un poquito igual. Porque normalmente lo que vamos a hacer directamente ya con esto es one shotear. Pero, como os mencionaba, a lo mejor nosotros contamos con este equipo. Contamos con este equipo, pero el rival no es body. sino que es, pues, hard. Con lo cual, si ya contamos con este equipo, en lugar de llevar a este Naruto que aumenta un 30% el daño contra el elemento rival, es decir, contra el elemento body, si no es body no nos va a servir de nada porque vamos a pegar con daño skill. Entonces llega el momento de las unidades que cambian elemento. Hay una, bueno, de hecho hay algunas más de cada elemento. Y lo voy a enseñar ahora mismo, pero como estamos siguiendo este ejemplo en las unidades skill, pues tenemos a la única unidad que nos permite hacer esto. Bueno, miento, hay dos. Una de las unidades que nos permite hacer esto del elemento skill, que sería este omoi. Una carta que podemos comprar en la tienda del PvP. No sé si ahora mismo está activa, la verdad. Pero os recomiendo que cuando esté activa la compréis. Que lo que hace con la ultimate es cambiar el elemento del rival a elemento body. Y esto es muy, pero que muy bueno. De hecho, lo hace con la ultimate y con el jutsu. Y esto es algo muy bueno porque sencillamente nos permite tener ventaja de tipo contra la unidad que nosotros queramos. Así que, de nuevo, viene muy bien. Con lo cual, cambiaríamos el elemento del rival. Haríamos que tengamos ventaja de tipo, con lo cual es un 50% de daño extra. Con lo cual, si tenéis que priorizar entre hacerle un 30% más de daño con el debuffo del Naruto o de cualquier otra unidad, priorizad siempre que el rival sea del elemento contrario. Obviamente teniendo en cuenta que el Naruto solo sirve si ya de por sí le estamos ganando en el evento. De nuevo, recordad que su jutsu hace que le peguemos más si somos del elemento contrario. Del elemento que es fuerte contra él. Así que no tiene ningún tipo de sentido que llevamos a Naruto si el rival no es del elemento contrario. Así que aquí tendríamos a este omoi. De nuevo, hay otro tipo de unidades que nos permiten hacer esto de cada uno de los elementos. Y estas unidades serían las siguientes. De hecho, voy a enseñar un segundo y os lo enseño directamente en la página web de Naruto Blazing. Y bueno, aquí estaría que serían estas unidades. Al fin y al cabo, hay una al menos de cada uno de los elementos. Y aunque falta una que cambia el elemento a Bravery, que ahora os diré cuál es, tenemos aquí todas. Cusina es una unidad de Summon, de Summon normal, no es ni Blazing Festival ni Blazing Bass, que va a hacer que el rival cambie al elemento Skill. Es decir, si tenemos un personaje Hard que vaya a pegar muchísimo, pues obviamente nos renta que el rival sea Skill. Luego tendríamos a Shikamaru, que es del elemento Body y hace que el rival pase a ser elemento Hard. Para que, de nuevo, con nuestras unidades Body, podamos burstear al máximo posible. Luego tendríamos una unidad Wisdom, que es el Satemari, que es Free to Play. Es una unidad de Phantom Castle, si no recuerdo mal. Que va a hacer que el rival, con el Jutsu, según pone por aquí, tenga el... ¿Qué es de esta carta? No me acuerdo, no os voy a mentir. Que cambie el elemento a Bravery durante tres turnos. De nuevo, si estamos utilizando un equipo Wisdom, nos interesa a la hora de burstear que el rival sea Bravery. Aquí tenemos al... al Omoi, que os acabo de mencionar. Y por último tendríamos por aquí a este... a este Sasori Bravery, que salió hace muy buen ruquito. Que cambia el elemento del rival a Wisdom durante un turno. Además de eso, tendríamos otra unidad que cambia el elemento a Bravery del rival. Que sería el Sasori, un Sasori de Summon, completamente normal. De nuevo, ni de Blazing Festival ni de Blazing Bass. Que cambia el elemento del rival a Bravery durante cinco turnos. Que no sé por qué no está en esta lista. Se les habrá olvidado meterlo. Pero estas unidades son muy buenas, de nuevo. Y son... básicamente te permiten tener ventaja de tipo contra cualquier boss que a ti te interese. Así que, ya una vez teniendo estas unidades claras, lo único que tenemos que hacer es adaptar nuestro equipo al elemento que nos interese golpear. Que tenemos a Kushina, que cambia el elemento del rival al elemento... al elemento skill. Pues preparamos un equipo de Bursteo Hard. De nuevo, voy a hacer un pequeño corte aquí de nuevo y os enseño el equipo. Bueno, y este, como os mencionaba, sería un equipo orientado a hacer el máximo daño contra una unidad skill. Obviamente después de haberle cambiado el elemento con Kushina. Bueno, tendríamos al Naruto Final Ballet, que aumenta el ataque de nuestra unidad cercana hasta en 750. Y tenemos a esta Sakura, que aumenta el ataque de la unidad que está encima de ella en 300. No es la mejor. La mejor sería una Seasonal también, que sería la Hinata Colegiala. Pero bueno, el resto sería exactamente igual. Boostear a Kaguya y simplemente que se acerque al Naruto Final Ballet y que pegue la Ultimate. De nuevo, esta estrategia sirve para cualquier elemento y serviría con las unidades que os voy a enseñar a continuación. Siendo las que más daño hacen de cada uno de sus elementos. Y bueno, estas serían dichas unidades. Del elemento hard tenemos a Kaguya. Del elemento skill he puesto dos unidades porque, a pesar de que este Obito Six Path pega una auténtica barbaridad. Si sois una carta muy buena y tiene una mecánica muy interesante que es que se gustea a sí mismo. Si tienes suerte, no es necesario que tengas este tipo de unidades, como os he enseñado al principio, que bustean a las unidades que quieren bustear. Es decir, este Shisui se bustea a sí mismo y no necesita que nadie le ayude para llegar a ese 50% de ataque extra. Luego del evento body tenemos a Naruto, a Sasuke Final Ballet. Que bueno, aquí podría alguien pensar distinto. Sinceramente no sé si es la unidad body que más daño hace, pero es la que suelo utilizar yo. Aquí sí que tendría que ponerme a hacer algún tipo de cálculo. Y por último ya tenemos a... De estos no tienen ningún tipo de duda. Que sería a este Kakashi de Blazing Festival que tiene dos dupes de daño. ¿Dos dupes o uno? Creo que solo uno. Un dupe del 30% de daño extra contra el evento Wisdom. Y luego tendríamos al Kakashi Dual que salió hace muy muy poquito. Que tiene hasta un 40% de nuevo, si no recuerdo mal, contra... Un 50% de daño extra contra el elemento Bravery. Estas serían las mejores unidades para bustear. Y bueno, el resto de unidades que aumentan el ataque con field skill y body skill. Tenía que ir elemento por elemento viéndolas. Pero bueno, también os las puedo enseñar sin ningún tipo de problema. Pero se alargaría demasiado el vídeo quizás. Así que, de nuevo, quizás lo haga en otro o algo por el estilo. Y simplemente chequeemos la página web de Naruto Blazing. Que, de nuevo, también la podéis ir a ver vosotros. Que se llama Naruto Blazing Wiki. Y ahí podéis encontrar toda la información sobre todas las unidades. Así que, nada, el vídeo se ha alargado un poquito más de lo que me gustaría. Pero espero que os haya servido. No os preocupéis, tendréis la guía del Ninja Road igualmente. Por si no queréis pensar en hacer este tipo de equipos. Si simplemente queréis ver como, no sé, ver un equipo así y copiarlo y ya está. Pero creo que este tipo de contenido es más didáctico y más interesante. Que una simple guía y que copiéis los movimientos. Así que, nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya servido. Ya sabéis que podéis apoyarlo con un pedazo de like. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!